¡Gracias! ¿Qué me has preparado hoy? Apatro, vestida de colegiada. No me digas, no me digas, Apatro. No sé cómo podré pagar. A la derecha, hombre, a la derecha. Anda, que una noche así, sin tu madre no te la esperabas, ¿eh? ¿Es el yate? Sí, allí, allí. Me dan calambres. Eso es la falta de ejercicio. Cuando yo te diga aborda. A la derecha, a la derecha, abordando. Ya. Eso es. Punto muerto. Sí, es verdad, sí. Pero fíjate bien. Estáis viviendo en la misma casa. Te lavas la ropa, le haces la cama. Os veis a todas horas. Es natural. Si haya fijado en ti, quiere casarse. Pero padre, ahora, su comportamiento es censurable. No puedes dejar de tener en cuenta que antes te ha pedido un matrimonio. Mujer, no, tú la déjame seguir. Yo soy el responsable de mantener la buena marcha de esta casa. Y no estoy dispuesto a que nada ni nadie altere el orden y la paz que hasta ahora hemos disfrutado. Eso que ha hecho usted es un criminal offense. A criminal offense. Ahora mismo voy a llamar a la policía. Usted no sabe quién le escribe esas cartas, yo sí. Mi hermano Juan. ¿Qué? Siéntese.